Con una excelente participación de los habitantes se realizó el Consejo Comunitario en la Comuna 16 de Cali. Algunos de los compromisos comenzaron a cumplirse con obras de infraestructura en la sede educativa Cristo Maestro, del cual se benefician 350 niños y jóvenes. Es una inversión de cerca de los 3.500 millones de pesos, una beneficia directamente a 350 niños, pues trayendo también la noticia de las aulas digitales que vamos a tener aquí. En esta comuna hay preocupación por el mejoramiento ambiental. El DAGMA ha atendido las solicitudes y ha adelantado 131 podas y 17 talas. Además está promoviendo el comparendo ambiental para la preservación del entorno. Ya se han capacitado más de 1.400 personas en esta comuna, entre estudiantes, hogares, instituciones educativas, comerciantes. En esta comuna que comprende barrios como Unión de Vivienda Popular, República de Israel, Mariano Ramos, Alborada y Ciudad 2000, Metro Cali mejorará la cobertura de las rutas. Vamos a implementar nuevas rutas, rutas existentes vamos a hacer que hagan recorridos por unas calles que no estaban contempladas inicialmente. Muy bueno, muy excelente. Creo que el alcalde está llegando a toda la comunidad. En materia de seguridad se ampliaron los cuadrantes en siete más. Se iluminarán 12 parques y se instalarán siete nuevas cámaras de videovigilancia.